y debemos entender que la sustentabilidad debe generar ingresos, o sea, debe hacerse un campo que genere ingresos y mejore la calidad de vida de los productores, protegiendo los ecosistemas y siendo socialmente responsables. Debemos considerar estos tres ejes, el económico, ecológico y social. La Secretaría de Agricultura también nos ha dicho en repetidas veces y lo ha declarado que la implementación de buenas prácticas agrícolas, el manejo responsable del suelo, del agua, de los recursos genéticos y el desarrollo de tecnologías, la incorporación de ciencia e innovación, son todo este conjunto de herramientas lo que en el mediano y largo plazo nos va a permitir mitigar y adaptarnos a los efectos que está trayendo este cambio climático también en el sector agropecuario. En pocas palabras, la ciencia, innovación y tecnología son un sinónimo de sustentabilidad en el campo. Gracias a eso tenemos las herramientas que necesitamos para cada vez ser más productivos con menos recursos. Y menos recursos, hablo de suelo, agua, productos para el campo y nosotros debemos preguntarnos qué campo queremos ver para México. Tenemos una gran, gran responsabilidad que tenemos no solo que mantener lo que tenemos, sino que lo tenemos que crecer. Hago un llamado al gobierno para que sigamos trabajando en equipo y subrayo trabajemos en equipo para lograr todos estos objetivos que todos queremos. Hoy en día México está dentro de los países, cinco países más limpios a nivel mundial de enfermedades vegetales y animales. Eso es nuestro pasaporte hacia los mercados externos. Es un bien público que ayuda a pequeños, medianos y grandes y que ha tardado precisamente estos últimos 30 años poderlo construir, poderlo tener al nivel que lo tenemos. Yo creo que también el tema de comercio es importante que nos demos cuenta, como mencionaba, que tenemos que salir a diversificar también nuestros mercados. Como lo dije, 80% hoy en día de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos y Canadá. Tenemos que abrirnos a Asia, tenemos que abrirnos a Europa, tenemos que salirnos de la zona de confort en la cual estamos. ¿Y qué diferencia a un productor nacional de un productor en Estados Unidos que es contra los que estamos compitiendo? Pues prácticamente nosotros quedamos en ceros, ya no tenemos gran oportunidad de hacer mucho porque nada más quedaron dos programas estructurales básicos en la ZADER. Para productores pequeños tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir dando certidumbre, tenemos que seguir trabajando. Y bueno, algunos temas que importan para nosotros, tenemos que tener un precio mínimo garantizado, que nos gustaría que sucediera, apoyos en inversión fija, subsidios o apoyos en temas de seguro agrícola, en un suficiente del agua, rehabilitación de distritos de riego, temas de tarifas eléctricas preferenciales y que el gobierno tome la mejor decisión para todo el país, para sus productores y para toda nuestra industria. Es una herramienta única para agricultores, para una agricultura sustentable. Es un producto muy versátil, súper efectivo, muy seguro y de muy bajo costo. El uso del glifosato, la pregunta es, ¿el uso del glifosato es seguro para la salud del ser humano y el medio ambiente? Sí, sí lo es, si se hace de manera responsable. México es un país meramente ganadero. Prácticamente el 60% de todo el territorio nacional tiene vocación ganadera. Y otra parte, la otra parte, el 40%, que es meramente agrícola, una parte de eso también le sirve al área ganadera porque es la producción de maíz que nos da el alimento para nuestros animales. Prácticamente este sector tiene un consumo de cerca de las 38 millones de toneladas de alimentos balanceados. Ese es el tamaño de la importancia y del consumo que tenemos como industria. Somos la industria altamente consumidora de maíz. Hoy en día adolecemos de productos que llegan a México a precios dumping, donde es importante que tengamos el acompañamiento de las secretarías, tanto de Agricultura y Economía, para garantizar un piso parejo y que podamos competir en igualdad de circunstancias. La industria pecuaria no tiene miedo a la competencia, solamente solicita que podamos tener piso parejo y competir en igualdad de circunstancias. México tiene todas las características en el tema pecuario para ser un país, una potencia mundial. Hoy somos el séptimo lugar, pero tenemos el potencial de poder ser todavía un país mucho más importante y lo principal garantizar abasto y disminuir nuestra dependencia de estos productos.